Jóvenes, ¿cómo están? Gusto en saludarlos Aquí vamos con la Esta sería la clase número Estamos en la semana 3, la clase sería la número 5, ¿verdad? Entonces, dándole continuidad pues al tema que estábamos haciendo pues los locales ¿verdad? Entonces en la clase anterior expliqué algunas cuestiones referentes a hatches u otros elementos, voy a seguir también, volver a explicar porque sé que más de alguno todavía le falta pulir un poco, sobre todo los que están iniciando con AutoCAD, entonces hagamos lo siguiente, miren, hasta aquí había dejado el video anterior, ¿qué pasó aquí? En relación a las cotas, mis cotas están en rosado entonces recordemos que ¿por qué están en rosado? Porque están en layer de muros, entonces tendría que hacer un layer de cotas hagamos un layer de cotas a ese le vamos a poner cotas como les comentaba en la última clase que tuvimos este sábado ahí pues les hablé sobre qué puntos usar en esto, en aquello ¿verdad? Entonces, como estas son cotas les había comentado que vamos a utilizar color un 0.2 equivale al color 2 amarillo ¿qué tipo de línea vamos a utilizar para cotas? la continua ahí estamos bien en relación al grosor de pantalla ¿qué grosor en pantalla necesito? un 0.2 ok cerramos ahora voy a agarrar cada cota cada cota seleccionan cada cadena de cota ¿verdad? las que no se seleccionan pues las seleccionan una a una como en este caso me está tocando hacerla entonces esta necesito esta también todas las cotas las vamos a seleccionar me faltó esta me faltó esta veamos aquí tengo estas dos también tengo esta y esta ahora voy a layer aquí arriba en donde dice layer pues voy y selecciono donde está el layer que acabo de generar que se llama cotas entonces tendría que salirme en amarillo todas las cotas voy a salvar salven a cada rato para que no pues el dibujo no se quede atrás va ¿qué es lo que falta hacer ahora aquí en relación al modelo que les di? va una me falta poner este mueblecito acá falta poner este mueble acá ¿qué otro mueble tenemos? esos dos voy a poner esos dos muebles ahorita más o menos tienen voy a chequear en cotas si tiene alguna dimensión específica para darle seguimiento punto 45 tiene aquí debe tener punto 40 punto 40 de ancho entonces voy a mi planta eso lo puedo hacer con una línea ¿verdad? puedo darle incluso a esta línea de muro una offset le voy a dar offset punto 4 aquí también aquí abajo offset punto 4 punto 4 enter recordemos que esta es como una especie de mueble fijo entonces voy selecciono muebles fijos aquí en mis layers aquí está clic y ya se pasó a muebles fijos estamos ¿qué otra cosa me falta poner en relación a esta planta amoblada? me falta poner las gradas bueno las gradas aquí les había comentado que no las íbamos a dibujar esas no entonces estas graditas que se ven aquí no se dibujan entonces voy a trabajar la parte de afuera en la parte de afuera yo tengo esta limitante de aquí que es esta misma de aquí con esta ¿cuánto tiene ahí? voy a la planta amoblada y voy a chequear cuánto tengo de distancia entonces aquí me dice que ahorita vamos a ver si gustan dibujamos esto para tener referencia de esto tenemos este elemento que está en medio de los dos locales aquí ¿qué medidas tiene? sale justamente del ras del muro arriba abajo y se cierra acá dice que tiene 80 de ancho por 50 entonces vamos esto va en esta parte entonces le voy a dar línea el comando es L enter se le doy un clic aquí si quiere me voy a poner en el eje cero para trabajarlo mejor el eje cero lo que tiene es que no tiene ningún grosor ni nada entonces es más fácil ubicarlo démosle en el eje cero hoy si L enter dijimos que era aquí para acá 80 punto 8 enter para abajo sería punto 5 enter y cierro aquí y enter ahí estamos mire si gustan por cuestión de comodidad podemos ir y hacemos que estos layers no los pueda ver o visualizar en pantalla para que no me generen mucho descontrol entonces yo les digo aquí que no quiero ver las líneas de centro eje ni quiero ver las cotas bueno estos se quedaron porque han de estar en otro layer no importa ahí tengo esto que está acá ahora necesito ver que más me hace falta me hace falta generé esta me falta generar esta chiquita que tiene lo que tiene aquí de largo de arriba 80 por lo que tiene de altura este pequeño muro y se cierra entonces vamos cuánto tiene de medida esta una forma para saber la medida de este pedacito aquí es yo puedo seleccionar la línea y después darle sin darle clic solo poner el mouse ahí me va a decir que tiene .35 la otra es autocad tiene una regla su comando es me a ahí está mesur entonces le voy a dar enter y simplemente yo vengo tendría que darle distance distancia entonces aquí le voy a dar clic aquí y clic al final y me tira distancia de 35 es una regla que mide verdad entonces una de las formas también aquí de poder acotar ustedes son los que eligen cómo dibujar esto más fácil y ahorita la vamos a ver entonces yo me le voy a dar comando línea enter clic aquí punto 80 para acá punto 35 para acá y cierro enter ahí estamos voy a ver el otro elemento acá tengo un elemento aquí arriba ahorita les voy a comentar jóvenes posiblemente si se corta este video les voy a generar otro no se preocupe entonces tenemos aquí este ancho necesitamos a ver este ancho perdón el largo aquí está en las cotas pueden ir ustedes ver que tenemos de este muro para el tope un metro y aquí pues solo tenemos lo que tenga esta altura y le vamos a dar lo que tenga esta altura que es punto 17 según esta cota y le vamos a dar aquí una curvatura de punto 17 de radio vamos a ver cómo le hacemos entonces si tiene un metro aquí yo lo que puedo hacer es darle comando línea enter clic aquí para abajo dice que tiene que tener punto 17 enter cierro aquí ahí está miren yo necesito que esta esquinita sea curva aquí según este elemento y según la planta donde se ve mejor este pedacito tiene de radio punto 17 entonces voy a buscarlo me voy a un comando que se llama fillet le voy a dar clic a fillet eso me sirve para hacer esquinas curvas entonces aquí abajo me aparecen varias opciones dentro de todas las opciones me aparece un do polyline radio trim y múltiple yo necesito generar un radio en una esquina le voy a dar radio enter me pide especificar el radio de esa esquinita yo le voy a decir que es punto 17 enter ahora simplemente vengo ya sea que le de clic primero esta línea después a esta o viceversa o primero esta después esta como sea la cosa es que tienen que darle clic a cada línea clic a esta y clic a esta ya tiene la curvatura que necesito aparentemente aquí pues ya tengo completo el plano verdad me falta todavía este pedacito cuánto sale de aquí y termina por acá abajo voy a revisar mi cota en mi cota no me dice cuánto tengo de aquí para acá pero posiblemente aquí está mire dice que tengo 140 o tengo el equivalente a 60 aquí que es lo que hago entonces si tengo 60 ahí voy a hacer lo siguiente yo puedo generar lo siguiente con offset selecciono esta línea y le doy acá punto 6 enter si gustan hacemos lo siguiente comando línea enter genera un pedacito de línea aquí no importa la distancia solo es para cerrarla con esta y genero otro pedazo de línea aquí vamos a ver si aquí necesito generar otro pedazo abajo si un pedacito entonces voy línea enter selecciono aquí jalo y suelto por lo menos que sea un poco larguita no importa y aquí está yo necesito ahora unir esta línea con esta línea y esta con esta lo puedo hacer de varias formas con trim o con extend lo vemos con extend porque esa casi no la hemos usado click extend esta es la versión 21 en la versión 21 viene ahora mucho más fácil porque porque solo vengo y le doy click a este y este automáticamente lee que tiene que topar con la línea de arriba o con la línea de abajo dándole un click verdad pero en otras versiones en la versión 20 para atrás se maneja de otra forma ustedes tendrían que darle click a extend después extend les va a pedir que seleccionen la línea límite a donde quieren que llegue el extend entonces seguramente ustedes van a tener que darle click a esta y le van a dar enter luego del enter ustedes vienen y hacen lo mismo que yo hago le dan click a esta para que llegue ya igual hacen con la de abajo están en el extend le dan click a esta y enter y luego solo seleccionan esta y se cierra verdad eso es en la versión 19 y 20 en la 21 ya es mucho más fácil nos ahorra un poquito de tiempo entonces solo vengo y extend vengo aquí y extend ahí estamos voy a usar trim aquí porque necesito cortar el exceso y necesito cortar este exceso estamos ahora que voy a hacer voy a revisar que otra línea me falta en mi pdf aparentemente me falta una línea que tengo aquí miren que significa una grada que significan estos elementos que tengo acá recordemos estos se llaman los niveles los niveles son como las distintas gradas que aparecen en un proyecto y que nos indican a que altura está es más fácil determinarlo en una vista frontal lateral o lo que sea pero como aquí es una vista desde arriba la única manera de saber a que distancia están las gradas es una poniendo elementos como esta flechecita con una cola curva y dice B significa que de aquí para acá baja igual de aquí para acá baja pero cuanto baja entonces esto me indica con más certeza aquí dice acera me comenta que esta acera está del nivel de local el nivel de local es como nuestro nivel guía se llama nivel 0-0 de aquí si yo vengo y quiero ir a la acera me está comentando que bajo una grada y luego esa grada bajo otra y luego otra verdad entonces dice que del nivel 0-0 si yo voy hacia abajo estoy bajando 13 centímetros por eso tiene aquí miren menos 0.3 entonces de aquí de este nivel para acá bajé 13 centímetros para esta gradita y de esta gradita para acá bajé a menos 22 quiere decir de que aquí bajé 10 centímetros de esta para acá bajé como 9 centímetros y aquí como 10 va entonces aquí tengo también miren me está comentando de que del 0.22 bajo a 0.28 entonces de aquí para acá bajé 8 centímetros entonces es como una leve pendiente verdad eso lo vamos a poner al final va entonces ahorita quiero ver en la planta dice la planta que tengo una grada que ya dibujé que está aquí ya dibujé este pedacito que es como un área área verde para tierra pero no he dibujado esta gradita aquí tengo una grada de aquí para acá tengo una grada a 40 centímetros entonces tengo que dibujar esta grada a 40 centímetros de este tope para acá y tengo que dibujar esta línea que tope con esta y aquí que tengo otra línea que baja entonces voy dice que aquí tengo una línea que baja entonces le voy a dar L enter clic aquí clic aquí enter aquí le puedo dar un extend a esta línea para allá extend para allá ahí está ahora necesito una línea que sea como la guía línea enter que sea el tope de la gradita aquí para acá y otra que esté de aquí a 40 centímetros para el frente entonces le voy a dar un offset clic para los que no lo habían visto offset offset me sirve para generar una copia de aquí para el frente va entonces yo voy a esta herramienta que se llama offset su alias es o f o u of o solo o verdad o le puedo dar enter o clic como ustedes prefieran entonces lo primero que tengo que hacer es como liberar para que me dé el el que yo pueda seleccionar esta yo ahorita no puedo seleccionar una es darle un clic aquí y un clic en cualquier lado o sea darle un clic y otro clic en cualquier lado de la pantalla para que desbloquee la otra es darle rojo le doy clic aquí y ahora selecciono de aquí y le doy punto 40 y enter ahí está miren ahí estamos ya tengo esa grada voy a revisar si me hace falta otra grada más fácil verla en la planta cotada ya hice esta grada ya hice esta grada tengo esta tengo esta grada esta creo que me falta esta gradita de aquí miren que es el equivalente a esta gradita va entonces voy selecciono le voy a dar line o sea L enter le doy clic aquí y clic aquí enter ahí tengo todas mis gradas voy a generar un layer que se va a llamar gradas y niveles a que se refiere gradas y niveles que ahí voy a poner todo lo que sea grada y todo lo que sean aceritas o módulo de gradas completo entonces clic en un layer nuevo para los que no nos habían estado en las clases anteriores para generar un layer nuevo vengo tengo esta configuración completa aquí donde dice el layer properties yo le doy clic aquí miren clic y me aparece esta ventana un layer me va a ayudar a generar o organizar mi espacio entonces el layer son como camisas o capas seguramente se han trabajado como los caricaturistas a veces dibujan hasta 100 imágenes para darle movimiento una tras otra cada una va cambiando de diferente manera para generar un movimiento una caricatura esto es similar a una caricatura cada una equivale a una hoja en cada hoja yo voy a dibujar algo que al final si las hago transparentes y en cada una tiene una información y yo veo las 10 hojas transparentes cada una me va a mostrar un todo pero si yo voy quitando una o apagando pues le voy quitando elementos entonces esto me ayuda a organizar es el layer que yo acabo de generar se genera aquí donde está este solecito el siguiente layer me ayuda a congelar un layer o sea si verlo pero no tocarlo el tercero donde está la X me ayuda a eliminarlo y el cuarto me ayuda a definir el layer actual si yo le doy a clic le voy a dar clic aquí me va a decir que el layer donde estoy actualmente va a ser el layer donde voy a estar trabajando todo yo estoy trabajando actualmente en el layer 0 o sea que el actual es el 0 entonces aquí le voy a poner gradas gradas y niveles va con que número de rapidógrafo van gradas y niveles lo voy a color esa va con rapidógrafo 0.2 entonces voy aquí y busco el color 2 quizá ahorita no van a entender porque el color los que no han visto o los que estuvieron por primera vez en la clase el sábado tienen que ir a un video que yo les compartí creo que no sé si lo puse en en el portal si no indiquenme y yo se los pongo pero si lo puse en el grupo de whatsapp y en teams team entonces que para qué sirvieron ahí en esos dos videos en uno en uno les explico cómo se ajusta una hoja o un formato en autocad para poder imprimir y cómo se trabajan las plumillas o grosores de rapidógrafo para cada elemento entonces en un archivo que yo les compartí ahí se llaman plumillas ahí van a ver que utilizamos como 14 diferentes puntos de rapidógrafo y cada punto pertenece a un color se asocia a un color entonces por ejemplo esto todo lo que sea con gradas se trabaja con rapidógrafo 0.2 entonces el color 0 el perdón el grosor 0.2 equivale a un color amarillo número 2 entonces aquí está miren como es un rapidógrafo 0.2 es un número 2 el color 2 es un amarillo le voy a dar ok va qué tipo de línea va a ser gradas tiene que ser aquí continuo qué grosor clic aquí y le voy a dar 0.2 aquí ok entonces ahí estaríamos ya cuando yo tengo esto cierro voy a seleccionar cada línea cada línea voy a seleccionar de las que acabo de realizar y la voy a enviar a ese layer que acabo de generar entonces vengo aquí le voy a dar clic y pues voy a buscar gradas y niveles aquí está miren gradas y niveles le voy a dar clic y se fueron todos esos elementos a leer que yo elegí entonces aquí ya tengo toda la información más precisa y más ordenada verdad voy a revisar el pdf que hace falta aparentemente no hace falta nada está todo completo porque estas gradas no se dibujan solo se va a quedar sin ese módulo de gradas ya tengo este mueble tengo los baños tengo esto y aquello va entonces vamos a lo siguiente vamos a un layer que se llame árboles para poner estos arbolitos aquí hay cuatro arbolitos aquí hay varios arbolitos aquí hay varios no importa que sea la misma cantidad pero que por lo menos sean de la misma proporción entonces vamos nos vamos a esta parte abrimos la opción de layer voy a generar un nuevo layer a ese layer le voy a poner árboles a árboles voy y en color el árbol lo vamos a generar con un grosor 0.1 entonces le voy a dar clic en color el 0.1 si le quitamos el 0 se queda solo como valor 1 entonces tenemos que buscar el color 1 color 1 si ustedes no quieren buscar seleccionando cuadro por cuadro para saber donde está el 1 simplemente van aquí donde dice actualmente yo tengo color y yo tengo white le voy a dar 1 y ok les busca automáticamente el color 1 ahí está dice que es el color rojo en continua si que sean continuas ok y en grosor vamos aquí grosor de pantalla le vamos a decir que es el 0.1 no tengo 0.1 el más cercano es el 0.09 porque el 0.13 ya es más grueso entonces 0.09 ok voy yo les di unos archivos la clase del sábado uno donde van a encontrar estos elementos baños y otros muebles para casa no sé si ahí les di árboles aquí tengo unos árboles si ustedes quieren utilizar solo un tipo que van a hacer abren el archivo seleccionan el árbol que a ustedes les gustó le dan control c que es copiar van al archivo en donde ustedes están trabajando esto y aquí tengo como cuantos arbolitos vamos a ver tengo cuatro arbolitos son como arbustos entonces voy le doy control v o pegar aquí está miren lo voy a pegar tal vez afuerita aquí ese árbol yo tengo que venir y mandarlo al layer árbol para que esté más ordenadito de una vez lo mando selecciono el árbol ahí está árboles pero si se dan cuenta vamos a ver árboles el árbol que yo copié ya venía con un layer pero yo ese layer no lo necesito o lo que podemos hacer es lo siguiente ahorita les digo utilicemos nuestro layer nuestro layer se llama árboles busquemos donde está aquí está miren árboles le voy a dar clic es rojo pero porque entonces nuestro elemento a pesar de lo mande a árboles porque porque no agarra ese color le voy a decir porque porque seguramente este árbol es un bloque si es un bloque tienen que editarlo para poder agarrar el color no lo pueden mandar solo así necesitan un permiso especial para mandarlo no va a agarrar las propiedades que ustedes le den porque es un bloque entonces como hago para editar este bloque simplemente le doy doble clic encima me va a salir esta tabla en esta tabla pues este es el me dice que este es el nombre de este bloque o símbolo entonces yo ahí esta tabla es para poder editarlo yo le voy a decir que si quiero editarlo me va a llevar el bloque a este editor entonces aquí yo puedo venir selecciono todo el bloque voy a tratar de buscar en home la pestaña home aquí donde dice properties le voy a decir que el color de este elemento se rija a un layer no que se rija a color sino que si yo al layer le digo el layer se va a definir con este grosor de punto con este tipo de línea y con este grosor o grosor o color pues le estoy diciendo que todo lo que yo mande ahí automáticamente tiene que cambiar pero aquí dentro de las opciones de este árbol está de que el árbol pues yo lo hago manualmente no automáticamente entonces esto no se va a regir al layer yo le digo que si quiero que se rija un layer entonces donde dice donde tenemos el círculo monocromático y actualmente yo tengo amarillo le doy click y le voy a dar by layer ahí está miren tendría que salir rojo verdad vamos a chequear porque todavía no después de esto aquí ya se rige a un layer pero yo todavía no le he mandado un layer miren si lo selecciono no tiene ningún layer asignado entonces voy y le voy a decir que se rija al layer árboles ahora ya entonces aquí pueden cambiar de tamaño también o lo que sea necesitamos esto reeditarlo verdad tal vez bajarle de tamaño donde le podemos bajar vamos a ver ahorita entonces aquí ya le dije que se rija el layer entonces incluso revisen en properties que el grosor de línea se rija un layer estamos bien que el alfabeto de línea se rija un layer estamos bien entonces le voy a dar cerrar y le digo si necesito salvar todos los cambios clic ahí está miren voy a salvar entonces después de salvar vamos a ver el tamaño de esto el tamaño me sale grande todavía entonces voy a ver como reducirlo ahorita vamos a ver miren pues actualmente tengo este valor o tengo este objeto este objeto está demasiado grande yo necesito un objeto más pequeño como este 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 si ustedes quieren no necesariamente tienen que poner aquí tengo dos tipos de arbustos tengo este y este este que es el mismo y este que es el mismo pueden poner uno solo o como ustedes prefieran entonces yo necesito hacer esto más pequeño como le hago dentro de las herramientas aquí de pestañas de home modify yo tengo una opción que se llama scale scale lo que hace es si hay un objeto muy grande sin perder su proporción me lo hace o más grande o más pequeño entonces yo voy aquí le voy a dar clic dice que tengo que seleccionar aquí abajo me dice mire selecciona el objeto selecciona este objeto luego para que autocad sepa que yo si quiero que genere ese cambio le voy a dar enter de lo contrario no me va a generar ningún cambio enter entonces ahora me dice especificar el punto base donde yo especifique un punto va a ser como el punto desde donde se va a reducir si yo le doy clic acá desde aquí va a reducir si le doy clic del centro desde el centro no importa lo importante es que se reduzca le voy a dar clic aquí y si yo muevo hacia arriba aumento el tamaño si yo muevo hacia abajo reduzco el tamaño entonces lo que yo puedo hacer aquí es reducir tamaño yo calculo que más o menos por ahí está miren le voy a dar clic y estamos entonces ahora que es lo que voy a hacer vengo ahorita selecciono el objeto para seleccionar está move o pueden ingresar el comando m m para que Autocast sepa que quiero ese comando le doy enter me dice aquí abajo Autocast siempre me ayuda me está diciendo seleccione los objetos que quiere mover le doy clic a este y le doy enter ahora tengo que ver desde donde quiero moverlo si lo quiero mover desde arriba desde aquí desde aquí desde aquí yo lo quiero mover desde el centro le voy a dar clic pero si se dan cuenta miren ese tengo muy rígido el movimiento solo puedo mover con exactitud hacia acá o hacia allá no me da libertad para moverlo hacia otro lado entonces voy aquí abajo los que tienen computadora de escritorio le dan F8 para quitar esto y los que tienen laptop vienen aquí y le dan clic encima de restrictor de cursor y ahí miren ya puedo yo venir y decir necesito que ese arbolito esté aquí posiblemente el árbol está un poco grande lo voy a achiquitar otro poco con la opción nuevamente de reescalar entonces ustedes ya les mostré cómo usarla pues ustedes ven ahí ahí estamos voy a moverlo un poquitín arriba si quieren lo primero que puedo hacer es mejor moverlo para después moverlo con mayor exactitud yo aquí necesito dejar uno yo necesito generar más copias no importa que el arbolito le salga esta línea abajo porque al final el arbolito solo indica es un símbolo de árbol no tiene que ser tan perfecto como para que no salga porque aquí me sale de otra manera porque esto fue generado en otro programa entonces pero si se dan cuenta hay transparencia abajo ahí vamos entonces ahora vamos con esto seleccionamos copiar copiar ustedes pueden seleccionar aquí su botón o darle el equivalente a su alias con el teclado se llama CO de copy entonces le dan enter me dice aquí abajo seleccione que objeto quiere copiar le voy a decir el arbolito quiero copiar le voy a dar enter y luego yo le voy a dar desde el centro quiero mover hacia los lados clic aquí y aquí miren quiero una copia aquí me soltó solo una le voy a dar otra vez enter selecciono el objeto enter y voy a generar otra copia no me la copio pero les voy a decir por qué voy a darle otra vez clic selecciono mejor los dos enter selecciono aquí y luego es que hay una restricción ahí que me la lee y no me deja libertad voy a tratar de ver si quito este hay un rest algo que me está restringiendo le voy a dar clic ahí está mejor como estoy muy lejos a tocar lo que hace como todo lo ve en miniatura entonces me jala al punto más cercano o sea me restringe pero entre más cerca estén pueden mover con mayor facilidad yo le voy a decir que quiero aquí entonces ahí tengo mis cuatro árboles voy a ver el pdf donde hay más aquí tengo 2, 4, 6, 7 yo le puedo poner los que me quepan la cosa que no estén ni muy grandes ni muy pequeños entonces voy a agarrar aquí posiblemente dos elementos dos arbolitos los selecciono los selecciono enter voy a tratar de bajar una copia los voy a poner por acá voy a poner otra copia abajo son 6 ¿verdad? puedo poner otra copia al lado si gusta clic con copiar otra copia al lado no tiene que ser perfecto ni alineado son arbustos si gustan pueden poner uno en medio aquí miren ahí está vamos con la parte de abajo aquí cuántos tenemos tenemos 2, 4, 6, 7 la misma cantidad entonces podemos si gustan copian estas tres copiar seleccionan esta y esta enter clic en el centro o cerca del centro voy a tratar de ponerlo acá otra vez clic para seleccionar selecciono los tres enter más o menos lo muevo desde el centro y ahí puedo dejarlos no es necesario que ponga esta ya está muy saturado el dibujo entonces ahí tengo mis árboles voy a ver si este está en el layer donde pertenece si está voy a salvar que tengo que hacer a continuación voy a revisar la planta mublada que me falta voy a poner las hatches las hatches son las texturas esta textura de aquí abajo rectangular indica que es un tipo de piso aquí una rectura hatch cuadrada me indica que es otro tipo de piso entonces voy con la rectangular para eso tengo que hacer lo siguiente en la clase anterior vimos como se aplicaba autocar lo que necesita es para aplicar que por lo menos en pantalla se visualice el área donde voy a aplicar que sería el baño si esta área a veces no siempre está fuera de mi pantalla puede ser que no me indique nada entonces necesita que esté dentro de la pantalla el área a donde voy a aplicar porque voy a aplicar el baño puedo aplicar primero afuera o adentro entonces para eso recordemos yo necesito tener un área delimitada necesito tener un área cerrada si el área no está bien cerrada en alguna de estas esquinas no lo va a hacer porque el autocar lo que lo que hace es lo siguiente cuando ustedes generan un hatch es generar como un área delimitada dentro de líneas entonces aquí como hay línea cerrada aquí línea cerrada aquí línea cerrada acá acá y acá entonces autocar lo que va a hacer es decir bueno entonces voy a trabajar dentro de esa área cerrada si le doy clic aquí afuera posiblemente no va a hacer nada porque hay demasiada área extendida hacia los otros lados entonces necesito tener área cerrada y como es que aquí cierro el área si se dan cuenta tengo área cerrada aquí área cerrada acá aquí cierro el área y la puerta me está cerrando el área porque me está generando una limitante desde aquí hasta aquí y aquí tengo otra entonces ahora voy me voy a home en home en las propiedades donde está line círculo y arco tenemos este cuadro rayado le voy a dar clic hatch me sirve para generar una textura de material gradiente me va a ayudar a definir un degradé tal como se ve en la imagen para generar agua para generar esto para que se vea más real el dibujo por lo menos más enriquecido o boundary lo que hace es como todo lo que estamos dibujando son líneas al darle clic dentro de esas líneas lo convierte en una superficie o en un área calculada va yo quiero hatch le voy a dar clic a hatch autocad me dice de clic en un punto interno del objeto entonces yo aquí voy solo con posicionar el mouse dentro me generó una hatch mire es eso que apareció como en blanco ahí es la hatch le voy a dar clic vamos a ver si esto no lo puedo ver en pantalla a ver si me lo hace no me lo hace mire aunque yo me posicione en cualquier punto no me genera la hatch porque no logro ver toda el área donde quiero poner hatch en la pantalla entonces para eso tengo que correr un poquito la pantalla hacia abajo ya puedo ver entonces solo con que me ponga aquí y le de clic y enter ya me generó una hatch entonces voy aquí le doy clic en esta parte aquí tengo todas las texturas le voy a dar otro clic voy a buscar una textura rectangular como la que yo tenía ya aquí hay varios rectángulos pero este es como ladrillo o block miren no me sirve este es a 45 grados cuadrado tampoco me sirve busquemos una rectangular como la que yo tengo en el ejemplo vamos a ver cuál es la que se acerca aquí creo que tengo una pero está muy rectangular si no la probamos vamos a ver busquemos no no como que no hay si no hay entonces vamos a la más cercana que es esta que encontramos aquí arriba que se llama rate entonces le voy a dar clic por qué no me queda posiblemente es muy grande o muy pequeña estamos o es muy grande si es muy grande porque aquí ve una línea y otra es demasiado grande si ustedes se van a se van a dar cuenta que cuando le den clic a la textura que es esta que ya generó les van a aparecer todas estas opciones donde yo tengo la escala que es esta miren Hatch Pattern Scale dice actualmente 1 si yo le pongo 2 lo que estoy haciendo es aumentar al doble el tamaño que tengo actualmente quiere decir que no voy a ver nada entonces yo lo que tengo es reducirle si yo le reduzco a .5 enter más o menos pero necesita ser más pequeño probemos tal vez .25 enter está un poco grande todavía probemos .15 ahí se ve mejor le doy escape para que salga del comando y ahí está miren si gustan de una vez le dicen seleccionan esta hatch y van a home y van a buscar hatches aquí yo creo que generamos la vez pasada un layer no nos lo hemos generado vamos aquí a layer properties le vamos a dar clic y generamos un layer nuevo se va a llamar hatches hatches le voy a dar clic aquí en esta línea en este color el color o el grosor tiene que ser el más fino que tenemos es 0.1 la mitad es 0.1 sería 0.05 entonces vamos a buscar si ustedes tienen la pantalla negra van a elegir el color blanco puro si tienen la pantalla en blanco puro van a elegir el negro puro entonces en este caso voy a elegir el color número 7 que es equivalente al blanco ok que tipo de línea va a ser esa continua el alfabeto de línea va a ser 0.2 su grosor el 0 no perdón el 0.05 el más delgado que tenga autocad es el 0.05 ok cierro selecciono la hatch y me voy aquí a home en donde dice layer layer 0 actualmente voy a buscar el layer que se llama hatches es este enter ahí ya está va ahora necesito poner hatch a toda esta la parte esta dentro del local entonces voy con la hatch voy a seleccionar aquí en medio ahí está miren yo necesito poner hatch aquí y también en esta área que delimita la puerta porque no me marco dentro de este esta parte del dibujo de la puerta porque autocad leyó que aquí hay un perímetro cerrado donde topa con el muro se cierra y aquí se cierra se cierra se cierra hasta llegar acá entonces simplemente ustedes vienen y tocan también aquí tocan aquí y le damos enter entonces ahí ya tengo la hatch pero esa hatch está desproporcionada y para no tener que hacer lo mismo que hice con esta en todo ese procedimiento simplemente vienen aquí donde dice match properties le dan click click a la hatch que ya editaron y les aparece un pincel con un cuadro entonces ustedes simplemente seleccionan esta hatch y esta hatch se adapta a esta entonces seleccionan esta y click aquí y enter voy a salvar ahí está miren ahí ya tiene la hatch hacemos lo mismo con esta ahorita que ya tienen más práctica pueden agarrar de una vez hatch le pueden dar click a esta click a esta otra no me da tengo que darle enter si gustan otra vez hatch click dentro de esto porque es que aquí no me da y ahí así le voy a decir porque porque la hatch está agarrando todo el perímetro cerrado sería este 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 lo que tengo dentro de la puerta más lo que tengo dentro de esta puerta entonces como anteriormente yo estaba dando clic aquí no leía que esto también era parte de esto entonces si yo me acerco un poco a esta puerta porque esta puerta no logro ver toda lo ideal sería que se viera toda entonces al verse toda miren que es más fácil poner una hatch o acercarse a la puerta para que ponga hatch en todo clic aquí y clic aquí enter voy a match properties le voy a dar clic clic a esta hatch luego cuando me salga el pincelito le voy a dar clic al baño clic a esto y clic a esto enter ahí está qué tipo de piso tiene aquí voy a ver el pdf tiene rectangular también aquí entonces no hay problema me posiciono acá esta es también línea es una grada miren se me faltó enviarla a su layer que se llama gradas y desniveles estamos voy a hatch clic le doy clic aquí ahí está si quieren le den otro clic aquí aquí estamos y enter voy otra vez a match properties clic selecciono la textura que ya edité y ahora le doy clic a esta textura y clic a esta otra y enter la textura de afuera son cuadros menos la grada la grada me parece que no tiene nada voy a ver si tiene si tiene entonces le ponemos sin ningún problema vamos aquí voy a ver si me va a marcar esto porque está cortado no logro ver en pantalla lo demás vamos a ver que me dice autocadro clic aquí a hatch voy a intentar darle clic si lo haces porque la versión 2021 ya está mejorada si si lo hizo y enter ahora le doy clic a esta hatch y voy a buscar aquí dentro de las hatches esta es rectangular entonces voy a buscar una que sea cuadrada porque según pdf tiene que ser cuadrada entonces voy esta no me sirve esta si se dan cuenta es cuadrada pero a 45 la puedo modificar pero vamos a ver si encontramos una que sea recta vamos aquí vamos 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 no encuentro ninguna aquí está miren esa que se llama net le doy clic y ahí estamos está muy grande recordemos donde cambia le vamos a dar enter escape vamos a ver está un poco lento está muy grande entonces que hacemos vamos a hacer lo que hicimos con la otra donde dice 1 le vamos a poner punto 15 creo que le pusimos a la otra de una vez ahí está bien entonces con eso ya tenemos el el piso no me puso piso aquí porque aquí hubo un tope entonces voy con esto y si gustan de una vez lo editan para mandarlo al layer debido para no tener yo creo que está un poco grande todavía le vamos a poner en lugar de 15 pongámosle punto 1 ahí está mejor seleccionamos le vamos a decir que se vaya a home a su layer en layer que se vaya a hatches ahí está ya se fue entonces nos falta ponerle textura a esta gradita entonces vamos otra vez a hatch seleccionamos dentro de la grada clic y posiblemente le podemos dar de una vez clic a este pedacito y enter vamos otra vez a match properties clic seleccionamos esta y donde nos salga el pincel le vamos a decir que esto que se convierta también y que esto a la misma escala y enter entonces ahí prácticamente ya tenemos todas las hatches ya podemos visualizar otros elementos vamos a decirle ahora que aparezcan de nuevo centro y eje recordemos el foquito que les aparece acá les ayuda a apagar o encender líneas entonces yo aquí no quería ver las líneas de centro eje entonces le di clic me aparece en azul o sea está desactivado o apagado si le doy encender me muestra las líneas de centro eje este sol para qué me va a servir el sol me sirve vamos lo vamos a poner para que ustedes vean ese sol me ayuda a congelar el objeto o sea no lo visualizo porque estoy en otro layer pero si me voy a layer si lo voy a visualizar pero como en gris pero ahorita pues veámoslo el candado para qué me sirve si yo le doy clic ahorita bueno voy a soltar ahí si yo quiero seleccionar aquí selecciono todas las colitas aunque no estén en este layer que se llama muros y si de repente me equivoco le doy suprimir las borro entonces para evitar eso el candado me hace lo siguiente le voy a dar clic y le voy a decir dónde están ejes por ejemplo le doy clic al candado está cerrado entonces miren pues si yo vengo y selecciono esto si lo selecciona pero voy a ver si lo borro si me lo borro porque vamos a ver porque porque creo que están este layer porque creo que están son layer que están unificados porque una parte de esto está en un layer y la otra está en otro layer entonces lo que hace autocad es como una parte si está en un layer por ejemplo la colita está en ejes pero el círculo está en 0.3 un layer que se llama 0.3 aquí está miren 0.5 y el número está en uno que se llama 06 en muros entonces lo que hace autocad es como aunque este lo bloquee pero como si existen otros layers me lo borra porque están agarrados pero si fuera solo un objeto entonces me lo bloquea y no puedo borrarlo verdad por ejemplo aquí tengo hatches si yo lo selecciono y le doy suprimir me lo borra vamos a ver que pasa si aquí voy voy a voy a quitarle el candado voy a buscar hatches le voy a dar el candado me lo puso como en gris va entonces yo vengo si lo selecciono si le doy suprimir no me lo borra ya vieron porque no me lo borro porque esto no depende de otro layer solo en ese layer está entonces por lo tanto si puedo hacer el cambio pero aquí como este estaba en un layer este en otro y este en otro con que esté activo en un layer me lo borra entonces estamos bien aquí voy a volver a activar las hatches para que se vean mejor y ahí estamos las que otro las cotas deben de aparecer le voy a dar click ahí están voy a salvar este plano prácticamente está casi terminado miren como es que se ponen los nombres veamos un nombre cuánto llevamos de tiempo 52 minutos si gustan terminamos el video de una vez con los textos normalmente el texto esta altura donde dice local número 1 son de 3 milímetros la altura de este el NPT de abajo es de 3 milímetros aquí se le pone una línea y se le pone o un círculo solo en blanco o se le pone esto como ustedes prefieran entonces vamos vamos a generar un tipo de letra para los que no estuvieron en las clases pasadas para generar un tipo de letra aquí donde dice annotation en todas estas pestañas de home le damos click para generar un tipo de letra a mi gusto donde está la más un pincel le doy click actualmente ya tengo generado uno que se llama cubur pero si es primera vez que se meten posiblemente solo van a tener anotativa estándar y tal vez esta tal vez pero si ustedes quieren un estilo nuevo para ustedes le dan manage textile como aquí ya tengo uno me aparece esto pero lo contrario solo tal vez les va a aparecer anotativo y estándar si ustedes le dan click anotativo entonces su texto se va a regir a esta cláusula anotativa o si no estándar démosle en estándar y ustedes le van a dar nuevo al darle nuevo les va a aparecer la opción de que ustedes le den un nombre y simplemente por ejemplo yo aquí le di cubur después le dije quiero que sea arial regular la altura 0.15 si ustedes creen que está muy alto le pueden venir a bajar y esos valores no los toca ni este y simplemente le dan set current y cerrar ahora voy a texto aquí donde está la A y dice texto le voy a dar click a la flechecita dice multiline y single line ¿a qué se refiere? el texto múltiple es como una hoja de Word ustedes tienen una fila una fila una fila una tras otra van escribiendo esta solo les da una fila para escribir entonces le voy a dar click simplemente le dan un click al inicio voy a darle orto y un click al final puede ser más largo menos largo como ustedes prefieran entonces aquí con mayúscula todo voy a escribir local 1 le doy un click afuera ahí está proporcionada la letra miren si gustan podemos seleccionar la letra y le podemos decir que se vaya un layer le pueden decir que sea 05 entonces 05 entonces ahora si gustan de una vez generan una línea enter le ponen una línea abajo porque me la puso muy pegada al objeto porque estoy muy cerca muy lejos entonces entre más lejos esté la precisión no es tan buena entonces aquí yo calculo una línea así enter lo voy a tratar de mover un poco para abajo selecciono enter puede ser ahí no importa miren ustedes calculen más o menos que no estén pegadas un círculo para un círculo puede ser aquí círculo o c enter selecciono algún círculo posiblemente más o menos de la altura del texto puede ser un poquito más grande tal vez eso lo pueden hacer calculado no se preocupen por lo menos que sea un poquito más grande que la letra un poquito ni tampoco así ni tampoco así que se vea como desproporcionada puede ser así entonces voy selecciono mover selecciono el objeto enter lo agarro de aquí de la orillita quito F8 y pego ahí quizás está un poco pegadito esto voy a mover donde dice local lo voy a mover un poquito hacia acá ahí estamos miren local 1 npt npt entonces voy le doy copiar selecciono el texto enter y aquí miren si quieren ustedes más o menos calculan el mismo la misma distancia y le dan clic me lo movió no importa lo puedo mover aquí enter pueden venir ustedes y calcular ponerlo en un lugar donde ustedes crean que está bien ahí está le dan doble clic dentro y ya les da la opción de editar entonces le voy a poner npt punto cero punto cero cero clic afuera ahí está si ustedes quieren pueden agrupar esto le vamos a dar group aquí está miren group enter seleccionan todo lo que quieren agrupar pero antes de agrupar hagamos lo siguiente le vamos a dar clic a este clic a este y le vamos a poner un tipo de línea pongámosle tal vez una cero punto dos no tenemos cero punto dos lo que podemos generar es un tipo de línea aquí en layer que se llame nuevo cero punto veinte y ahorita voy a cortar el video y les voy a generar otro chero Gracias por ver el video.